Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer mucho a todas las personas que están acudiendo a los llamamientos para la vacunación. En estos días vamos a superar el millón de dosis administradas en Castilla y León. En estos momentos estimamos que entre las personas que han padecido la enfermedad y las vacunas que estamos administrando, la media de inmunización en nuestra comunidad se encuentra en 45,35% de la población. Cuanta más población estemos inmunizando, menos cadenas de transmisión quedarán libres y, por lo tanto, frenaremos la expansión del virus. En relación a la situación epidemiológica general del país, vemos en esa diapositiva que España el pasado viernes mostraba una incidencia acumulada a los 14 días de 235,5 por 100.000 habitantes, una incidencia superior a la de hace una semana, marcada por comunidades como Madrid y Navarra, que están en torno a los 400 casos por 100.000 habitantes, o el País Vasco, que supera la cifra de 520 por 100.000 habitantes. Castilla y León tiene una tasa de 203 por 100.000 habitantes, es la decimosegunda comunidad en incidencia a los 14 días y 101 por 100.000 habitantes en incidencia a los siete días y es la decimoprimera. En relación a la incidencia semanal, la semana epidemiológica que finalizó ayer ha arrojado una tasa de 91,2 casos por 100.000 habitantes, es inferior a las dos semanas anteriores. Parece que hemos tocado techo en esta cuarta ola en la semana 14, con una incidencia semanal de 110,2 casos por 100.000 habitantes. La bajada es más lenta que en la tercera ola, pero en la tercera ola, si ustedes recuerdan, teníamos en la semana de Navidades una incidencia en torno a 60 y la multiplicamos por 12 en cuatro semanas. Ahora, en cuatro semanas, hemos multiplicado por dos esa incidencia. Por lo tanto, da la impresión de esta ola estar mucho más contenida. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir varias cosas. Primero, que el comportamiento en cuanto a movilidad y contacto social nos ha permitido contener el contagio y, por otra parte, también la velocidad a la que estamos yendo con la vacunación, sobre todo en edades en las que hay mayor vulnerabilidad, está siendo muy importante. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad a día de hoy indican que tenemos un riesgo alto, seguimos estando en un riesgo alto a nivel global, con una incidencia acumulada a los 14 días de 194 por 100.000 habitantes, cuatro décimas menos que ayer. Por provincias, en un riesgo muy alto se encuentran Segovia con 351, Burgos con 285, en riesgo alto Soria con 191, Salamanca 186, Valencia 184, Valladolid 172 y León 157. Y en riesgo medio Zamora con 119 y Ávila con 117. Hoy declaramos 183 casos nuevos. En la siguiente diapositiva vemos la RT a nivel autonómico, que esta razón nos indica el porcentaje de seguimiento. La tasa nos indica si es mayor de uno que hay crecimiento y si es menor de uno que tenemos una tendencia a la bajada. Y ahora mismo estamos en 0,90 con dos provincias, que son Ávila y Valladolid, que están en una tasa de uno. Pero por encima de uno no tenemos a ninguna. Todas las demás están por debajo de esa cifra. A nivel de municipios, seguimos observando que la situación general no es para nada igual a las olas anteriores. Aunque, a pesar de todo, detectamos algunos municipios que tienen una alta incidencia. Si se fijan en esa diapositiva verán que aquellas zonas granates son aquellas en las que hay más de 900 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, sigue habiendo algunos municipios con tasas altas. Con el objetivo, evidentemente, todas las medidas a lo largo de estas cuatro olas se han ido ajustando a la realidad y el objetivo ha sido, y además eso es así también a nivel internacional, el objetivo es hacer medidas que sean más preventivas, que las medidas no sanitarias nos permitan cortar lo antes posible el contagio, porque vemos que si se nos va de las manos y si se sigue un contagio muy alto, luego es mucho más complicado y el impacto que tiene sobre el sistema sanitario es muy, muy alto. Como cada lunes, y tras monitorizar la evolución epidemiológica de nuestros municipios, se modifica el listado de municipios con medidas adicionales, que conllevan el cierre del interior de la hostelería y restauración, así como cierre de casas de juego y apuestas. A partir de mañana se aplicarán medidas de cierre del interior, como hemos dicho anteriormente, en los municipios de Alfoz de Quintadueñas, en Burgos, que tiene 1.009 casos por 100.000 habitantes, Las Navas del Marqués en Ávila, 291, Simancas en Valladolid, 246, Real Sitio de San Ildefonso, 227 y Cantalejo, 533 en Segovia, Benvibre en El Bierzo, 197, Benavente en Zamora, 168 y Ciudad Rodrigo en Salamanca, 154. En definitiva, esta semana habrá 33 municipios en los que se apliquen las medidas. Señalar que las medidas que se toman es para intentar ser lo más preventivos posibles y para frenar y cortar los contagios. Señalar que tanto en estos municipios que entran como aquellos en los que o han salido o se mantienen cerca de los puntos de corte, decirles que es importantísimo seguir con las medidas de protección y prevención. Pido a todos los ciudadanos, a todos y cada uno de ustedes, les pido que tengan en cuenta las limitaciones, que es muy importante cumplirlas. Y una de las más importantes también son las reuniones intrafamiliares, porque sabemos que en ese ámbito se siguen produciendo gran número de casos, pero también están los brotes mixtos, aquellos que pueden tener su origen intrafamiliar, pero también lo tienen en el entorno social. Y por lo tanto pedir la colaboración, que sé que contamos con la mayor parte de la colaboración de todo el mundo, es alcaldes y empresarios que mantengan el control, el estricto control de los aforos y desde luego las medidas de prevención dentro de los establecimientos, porque es probablemente la mejor medida para seguir evitando los contagios. Por una parte, que seamos todos conscientes, que todavía el coronavirus está entre nosotros, que estamos bien, no vamos mal, pero todavía está circulando, todavía hay muchos ingresos, todavía hay muchas personas que están en las unidades de críticos y todavía hay fallecimientos. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 556 pacientes COVID que están ingresados, son cifras realmente todavía altas, con 409 en planta y 147 en nuestras unidades de críticos. Vemos cómo la tendencia de ingresos tanto en planta como en críticos está presentando cierto nivel de contención, con unas ligeras subidas y bajadas según avanzan los días, pero sin subidas dramáticas. En las últimas 24 horas ha fallecido una persona en nuestros hospitales y desde luego, como siempre, mandamos nuestro cariño y apoyo a familiares y amigos de esa persona. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que nos vamos acercando a una cifra que nos parece importante, que es el millón de dosis administradas. A fecha de hoy tenemos 958.172 dosis administradas y tenemos a 277.533 personas con pauta completa de vacunación. Esperamos en esta semana superar esa magnífica cifra que supondría el millón de dosis administradas. Hay que señalar que la velocidad de administración de las dosis se está duplicando mes a mes. El aumento en la diversidad de vacunas aprobadas y comercializadas, así como el aumento de algo que para nosotros siempre lo hemos considerado el cuello de botella, que es la cantidad de dosis de vacunas que nos están llegando, está permitiendo este aumento en la velocidad. Por ejemplo, ya hemos comenzado a inocular la vacuna de Janssen, que nos llegó a finales de la semana pasada. Un ejemplo de esto es que en el mes de febrero administramos 135.933 dosis, en el mes de marzo 301.185 dosis y en los 26 días que llevamos en este mes hemos administrado un total de 390.149 dosis. Solo en la última semana hemos administrado 126.925 dosis, una media de 18.132 dosis diarias. La velocidad de vacunación ha aumentado en estas últimas semanas, de manera que hemos vacunado 50 veces más población que casos COVID hemos declarado. Seguimos esperando que tener mayor cantidad de dosis, lo que nos va a permitir avanzar más rápidamente en la campaña de vacunación, porque es esencial para todos nosotros ganarle tiempo al virus y, mientras tanto, tenemos que seguir protegiéndonos. Esta semana recibimos 167.690 dosis de Pfizer. Hoy recibiremos 136.890 y 5.200 de AstraZeneca. Mañana martes está previsto recibir 12.900 dosis de Moderna y el jueves 29.12.700 dosis. En estos momentos tenemos el 32,6 de la población diana de Castilla y León ya cubiertos con una sola dosis, mientras que el 13,3% tiene las dosis administradas. Y lo más importante es que vamos avanzando de una manera, yo creo que magnífica, vamos avanzando en aquellas poblaciones que tienen mayor tasa de mortalidad. Así, tenemos en el 94,4% de los mayores de 90 años posee una dosis y está vacunado al completo el 91,6%. En cuanto a personas de 80 a 89 años, el 94% también, el 94,7% posee una dosis y el 64,7% está ya vacunado al completo. En las personas de 70 a 79 años, el 71,8% ya tiene la primera dosis y el 8,3% está vacunado al completo. La semana pasada en el Consejo Interterritorial, como saben, se acordó reanudar la vacunación con Janssen después de los resultados que emitió la FDA estadounidense y la EMA. Ambas agencias determinaron que los beneficios de las vacunas, de estas vacunas, son muchísimo mayores que los riesgos que pudiera entrañar su administración. Se presentó por parte de la ministra y la directora del Instituto de Salud, Carlos III, un estudio denominado Convivax, que va a desarrollar junto a tres comunidades y cinco hospitales con un objetivo que es evaluar no la seguridad, que eso no se puede hacer en tan breve tiempo, pero sí la efectividad que puede tener esta vacunación a la hora de si mezclamos la primera dosis de AstraZeneca con ella misma o con otro tipo de vacunas. Los resultados de este estudio esperamos tenerlos a mitad de mayo y a la espera de lo que se pueda decidir este miércoles tras las recomendaciones de la EMA del pasado viernes sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Desde el ministerio se nos instó a esperar los resultados del estudio para administrar la segunda dosis, pero esperamos este miércoles empezar a tener ya mayores conclusiones, porque les recuerdo que el 5 de mayo es cuando ya deberíamos de estar aplicando la segunda dosis de AstraZeneca. En estos momentos, como he dicho antes, nuestra comunidad se sitúa en un riesgo elevado, por lo que debemos de extremar las medidas de prevención y protección, más aún en los municipios que comienzan con medidas especiales a partir de mañana. No debemos de bajar la guardia, más ahora que estamos mejorando en las tasas de vacunación. Estamos justo en ese punto de cruce en el que tenemos que hacer las dos cosas, vacunarnos y protegernos. Debemos ser pacientes, aguantar unas semanas más para comprobar cómo el mantenimiento y el respeto de las medidas de protección y de prevención, unidas a la detección preco de casos y a una mayor cobertura poblacional con la vacuna. Nos van a permitir los objetivos fundamentales, que es disminuir los datos de incidencia, disminuir los ingresos y, por supuesto, disminuir los fallecimientos. Quiero seguir animando a todos los ciudadanos a vacunarse. Es la mejor herramienta, es la que nos está dando esperanza, es la que nos dice que esto puede ya empezar a acabarse y que puede frenar la pandemia, porque todos sabemos que vacunarnos no solamente nos protege a nosotros, sino protege a todo nuestro entorno. Es el momento de vacunarse, las cifras de contagio siguen siendo elevadas, no la debemos de rechazar porque es la mejor protección que tenemos contra la COVID, sigue siendo la vacuna y cualquier efecto secundario de la vacuna no es comparable con los efectos que están viviendo mis compañeros en todos los hospitales atendiendo a esta enfermedad. Ni es comparable con todo lo que se están viviendo y desde aquí todo mi apoyo incondicional a todos los profesionales que están atendiendo estos problemas porque junto a la carga de trabajo hay una carga emocional y me consta que es así. Por lo tanto, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos y darles mucho apoyo. Es duro trabajar en las unidades de críticos ahora, es duro trabajar en las plantas, es duro ver a personas relativamente jóvenes pasándolo muy mal y esto sigue sucediendo y por lo tanto está en la mano de todos nosotros intentar frenarlo. Aquellas personas que, como he dicho antes, están esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Esperamos que en breve podamos transmitir cuál es la decisión del Consejo Interterritorial en relación a este tema y acabar, como acabo siempre todas estas ruedas de prensa diciendo que metro y medio, mascarilla, lavado de manos, máxima ventilación, mínimo contacto social en la medida de lo posible. Sé que esto nos cuesta, dada nuestra manera de ser, pero por favor intenten cumplirlo y desde luego me quedo en casa si tengo síntomas o estoy esperando una prueba que me tienen que dar o he sido contacto estrecho. Tenemos que intentar respetar las normas y seguirlas respetando hasta que no tengamos una cobertura vacunal más amplia. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas. Sí, yo tengo dos cuestiones sobre los municipios que entran en la lista. En total son nueve municipios, ¿verdad? Porque según el listado me salen nueve, pero había usted leído ocho. Nueve entran y siete salen. Siete salen, vale. Siete salen aquí. Sí, siete salen, gracias. Y una segunda pregunta. La vacuna de Janssen dice, teníamos pocas dosis, quería saber si ya se habían administrado todas y dónde se han administrado. Se han administrado todas, se han administrado yo creo que en varios municipios, uno de ellos ahora mismo, el que tengo más reciente por el éxito que ha supuesto, ha sido el de la zona básica de Peñafiel, que han conseguido casi una cobertura del 100%, de un noventa y tantos por ciento. Y lo cierto es que se ha ido distribuyendo en la comunidad, pero eran muy pocas dosis, serán solamente siete mil para esta comunidad. Lo que sí que es verdad es que ya parece que vamos a empezar a recibir más y vamos a recibir casi el doble en esta semana y probablemente esto siga aumentando. Y le recuerdo que la de Janssen, una de las grandes ventajas que tiene es que es una sola dosis. Entonces, esto yo creo que es una ventaja importante y que le estamos aplicando ahora mismo, según las indicaciones del Ministerio del Consejo General Territorial, a la población entre 70 y 79 años. Buenos días, consejera. ¿Dónde estás? Estoy acá. Aquí. Buenos días. Que así me gustabais más en pantalla. No, no, a nosotros nos gusta más estar aquí. No, lo sé, lo sé, pero os presentabais a día de qué medio erais. Ahora me voy a presentar. Yo soy Adelaida Julios, de Radio Nacional. Muy buenos días. Muy bien, Adelaida, fenomenal. Mire, la primera pregunta que le quiero hacer es precisamente sobre Janssen, pero dado que nos dice que vamos a recibir el doble de vacunas de Janssen en esta semana, si tenemos ya un calendario aproximado de dónde y cómo y cuándo se van a poner esas vacunas y qué limitaciones, esa es mi segunda pregunta, en previsión del próximo día 9 de mayo con el levantamiento del estado de alarma, qué limitaciones se van a imponer, si es que tienen ya previsto también algún tipo de restricción extra de las que ya están o si vamos a levantarlas todas, ¿cómo van a hacer? Gracias. Bueno, en principio, gracias por la pregunta. Bueno, vamos a recibir 12.400. nos lo han comunicado esta mañana, por lo tanto, la planificación de la distribución todavía no la tenemos hecha, pero se harán los gerentes y los delegados territoriales, se aplicará a las personas entre 70 y 79 años. Y en relación a la pregunta que me hacía que qué va a pasar, bueno, pues evidentemente nosotros vamos a seguir aplicando el semáforo, es decir, vamos a seguir aplicando las normas que nos hemos dado en el Consejo Interterritorial y las que luego después hemos desarrollado en nuestros acuerdos. Seguimos pensando que deberíamos de tener a estas alturas una ley de salud pública y desde luego seguimos pensando que deberíamos de tener una cobertura para estas medidas, porque, como he dicho otras veces, pues estamos de alguna manera trasladando una decisión al Poder Judicial que deberíamos de haber resuelto en otros entornos. Sí, consejera. Es que quería preguntar al respecto. Isabel Jimeno, de ABC. Sí, es sobre, a partir del 10 de mayo, ha dicho que sí quieren seguir aplicando medidas, pero habrá restricciones en cuanto a foro. ¿Eso requiere que la Junta apruebe una serie de acuerdos más allá de los que hay actualmente? ¿Requiere que tengan visto bueno judicial algunos de ellos o no? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque sobre todo hay municipios que todavía están muy lejos de esa nueva normalidad que se llama. Gracias. Bueno, pues evidentemente tenemos que, como hemos hecho siempre de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios, tendremos que ir aplicando las normas según el entorno que tenemos y aplicando tenemos ya muchos acuerdos, es decir, que sería prolongarlo, pero todo aquello que signifique una limitación de los derechos de las personas pues tendrán que pasar por el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, eso yo creo que es una pena no tener una ley, seguir teniendo una ley de salud pública que es preautonómica y que no contempla las pandemias porque efectivamente no habíamos tenido ninguna hasta ese momento. Entonces, bueno, la movilidad, los cierres perimetrales, los toques de queda, pues tendremos que valorarlos con nuestros acuerdos. Sí, consejera, yo querría incidir también en el tema de la finalización del estado de alarma. ¿Podrían, aquí, estoy aquí, gracias, Teresa de Castilla y León Televisión, ¿podrían mantener el cierre de la hostelería? Porque algunos municipios empiezan mañana con esa restricción, con lo cual cuando finalice el estado de alarma todavía tendrían el interior de la hostelería cerrado. No sé si de ser así ustedes ya tienen las herramientas jurídicas necesarias para poder mantener esos cierres. También si podrían modificar, por ejemplo, el horario de los comercios. Gracias. Bueno, ahora mismo el tema del horario de los comercios, ustedes saben que hasta ahora no nos lo habíamos planteado. Vamos a seguir utilizando el referente que es el semáforo. Y en relación a mantenimiento de las medidas en aquellos que no lleven suficiente tiempo, pues lo que está claro es que intentaremos por todo lo posible que las medidas se mantengan, lo que hemos hecho siempre en el periodo de contagio, que son los 14 días. Quería preguntar también, perdón, que se me ha olvidado. Ahora en el mes de mayo hay algunas capitales de provincia que tienen fiestas patronales, es el caso de Valladolid, ya han anunciado que se van a hacer de una forma, con un programa mucho menor que en otros años. También creo que en Palencia está la Feria Chica en el mes de mayo. ¿Qué le parece que se vayan a celebrar este tipo de festividades teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos? Gracias. Bueno, pues yo lo que pido es, yo creo que hasta ahora en Castilla y León y yo creo que en esta cuarta ola se está demostrando, se entiende las medidas de protección y de prevención y yo creo que hay que ser muy cauto. Desde luego tenemos que evitar las aglomeraciones, tenemos que buscar distancia, tenemos que aplicar todas las medidas de protección y en aquellas cosas que estén permitidas, porque el semáforo lo permite, pues siempre con mucho sentido común y con mucho cuidado porque en ello nos va la vida y además es que nos va la vida. Hace poco yo hablaba con un jefe de servicio de cuidados intensivos que estaba derrumbado porque se acababa de morir de una manera muy rápida una persona de menos de 40 años. Entonces, bueno, que eso sigue sucediendo, que no nos olvidemos que sigue estando ahí y que tenemos que ser muy cuidadosos. No queremos que vuelva a suceder lo que nos sucedió en el verano, que cuando se hizo la auténtica siembra en Castilla y León y veíamos qué ha pasado en este municipio, pues veíamos 15 días antes no fiestas. Podemos celebrar cosas, pero las tenemos que celebrar siempre con todas las medidas de protección que debemos de cumplir y además es que no es algo que lo tenemos que meter dentro de nosotros mismos, no es la Junta la que lo dice, sino que nosotros mismos tenemos que apoyar eso porque en ello nos va la salud y además es que si retrocedemos no solamente nos va la salud, nos va la economía y nos va todo. En referencia a esto último que ha dicho de algún fallecido con menos de 40 años en las UCI, supongo que al vacunar a la gente de mayor edad la edad ha bajado. No sé si tenemos esos datos de qué edad están entrando esos nuevos ingresos. Luego me gustaría saber una pequeña valoración de las listas de espera, si una vez que se normalice y se recupera la normalidad en los hospitales va a haber algún plan de choque o alguna medida adicional. ¿Y qué pasa con las personas que están trasplantadas con las vacunas? ¿Se pueden vacunar? Es una duda que me trasladan algunas personas. Gracias. Bueno, en principio la edad media con respecto a las olas anteriores es algo menor y eso estamos viendo. No hay una diferencia muy drástica, pero sí que el rango sigue siendo muy amplio en los dos extremos. Sí que el hecho de que se traslade todavía siguen siendo mayores de 60 años las personas en general. Hay excepciones, las ha habido en todas las olas, hemos tenido gente joven, pero con esto que he dicho de las personas jóvenes es que no tenemos que olvidar que la protección también tiene que llamar a los jóvenes a tener cuidado. Entonces es muy importante que se protejan al hacer fiestas que no están permitidas, pues es algo que les pone en riesgo a ellos mismos y pone en riesgo a sus familias. En cuanto a la vuelta de la normalidad, bueno, las listas de espera han empeorado lo que esperábamos que sucediera, es decir, no ha habido una gran sorpresa. Se está trabajando en un grupo en el que están representados todos los profesionales que tienen algo que decir en cuanto a la organización, es decir, por una parte hay un grupo de profesionales que son neurólogos, cardiólogos, etcétera, que lo que nos están ayudando es a definir cómo abordar la patología no COVID y luego muchos de los quirúrgicos o de servicios centrales o en los que está el tema de las listas de espera más acuciante, pues estamos trabajando con ellos en un plan de abordaje de las listas de espera para intentar remontar esta situación. No sé, ¿a qué me decían? Bueno, los trasplantados y oncológicos, igual que los realizados, forman parte del grupo 7, entonces, por lo tanto, tienen que estar vacunados. Sí, Sonia Díaz, de Europa Press. Dos cuestiones. Ha dicho que hay dos capitales de provincia o dos provincias que están en riesgo medio. No sé si esas van a descender dentro del semáforo y pasan a nivel 3 o se plantean algún tipo de desescalada en ellas. Y antes le han preguntado por el horario de los comercios. No sé si sí que se plantean por lo menos una vez pase el toque de queda, pase el estado de alarma y se elimine el toque de queda, establecer un horario de cierre para la hostelería. Gracias. Bueno, el horario de los comercios, el horario de la hostelería siempre ha sido un motivo de debate y además estuvo casi en el origen del toque de queda a las 8 de la tarde que independientemente del devenir que tuvo un impacto porque somos la comunidad que estábamos entre los décimos en cuanto a medidas restrictivas y con las que teníamos que no eran demasiadas pues se consiguió esa bajada tan espectacular durante la tercera ola. Ávila y Zamora es cierto que han presentado ciertas oscilaciones pero tenemos que ser cautos y en principio si siguen a este ritmo pues después del estado de alarma se valorará si pueden pasar a nivel 3. Pero yo, por ejemplo, les pido que tengan mucha prudencia que esto no sea una falsa sensación de seguridad. Ávila, por ejemplo, tiene muy buenos datos pero tiene una tendencia creciente. Por lo tanto, hay que ser yo creo que muy prudentes y muy cautos porque no debemos de retroceder en estos momentos. Buenas, consejera. Alessandra, del Español Noticias de Castilla y León. En cuanto a la vacunación, ¿están satisfechos ahora mismo con el suministro de vacunas recibidas? Y comentaba un estudio, si participa Castilla y León en ese estudio de AstraZeneca. Y en relación a la propuesta de los hosteleros sobre PCR o cartillas de vacunación para celebrar bodas, bautizos, comuniones, ¿se sabe ya la resolución y si se plantean estas medidas para dar salida a estos eventos y dar oxígeno al sector? Muchas gracias. Bueno, en relación a este último está en estudio ahora por salud pública para ver si se adaptan este tipo de medidas. No hemos participado en el estudio de AstraZeneca, se está haciendo en cinco hospitales, pero ninguno es de Castilla y León. Y en cuanto a si estoy satisfecha con las vacunas, pues hombre, a mí me hubiera, llevo diciendo desde el principio que me hubiera encantado recibir las que estoy recibiendo ahora, es decir, tener 150.000 vacunas semanales ha sido siempre la demanda porque lo que es evidente es que tenemos unos profesionales magníficos que dan una respuesta magnífica y eso sí, he de decirlo, que probablemente haya gente que tenga cierto nivel de disconfort, pero la mayor parte de las personas que me escriben dicen que, bueno, pues de alguna manera valoran la organización de las vacunaciones masivas y están muy contentos también con el trato que se está dispensando por parte de los profesionales que hacen esta vacunación. Sí, Isabel Jimeno de ABC. Sí, respecto a los horarios, una vez que acabe el toque de queda, no sé si la Junta tiene margen o posibilidad de fijar un horario de cierre no solo al comercio sino también y sobre todo a la hostelería. No sé si lo puede hacer, si lo valoran hacer y por otra parte en cuanto a las variantes del virus, sé que había surafricana y británica, no sé si han detectado alguna más y qué porcentaje tienen de penetración en Castilla y León. Gracias. Bueno, el porcentaje de penetración de la variante el más importante es la británica que está en el 90% y el resto de variantes tuvimos una que estuvo relacionada con un viaje en África pero que se controló en su momento y ahora mismo no tenemos ninguna variante que se esté estudiando. En cuanto al margen de horario de cierre, evidentemente estos temas son complejos, tienen que ser estudiados por nuestros jurídicos a la hora de establecer las medidas que podemos establecer con lo cual de momento dado que no están decididas y dado que no están estudiadas ni analizadas, yo están encima de la mesa pero no quiero hacer ningún avance en relación a este tema. y si quieren más datos en relación a ver, me preguntaban la ficha 15 es en relación a las diferentes penetración de las variantes está en un 95, he dicho 90, está en un 95,23% la británica. Sí, y ya que no parece respecto a los estudios que se estaban haciendo de esos posibles casos de los efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca, no sé si hay conclusión ya que han pasado unas semanas y si se han notificado algunos más que hayan estado en estudio, gracias. A ver, efectos adversos, no sé a qué estudio se refiere, los efectos adversos de AstraZeneca se están estudiando a nivel internacional, hay muchísimos estudios en marcha y hasta el momento actual no ha habido ninguna nueva notificación que obligue de alguna manera a cambiar la ficha técnica de AstraZeneca, es decir, que todos los efectos secundarios que hayan podido aparecer con esta vacuna, igual que aparecen con otras vacunas, igual que aparecen con otros medicamentos, estaban dentro de su ficha técnica y por lo tanto no se ha hecho ningún cambio y desde luego en esta comunidad no tenemos ningún efecto adverso grave comunicado por esta vacuna, por esta vacuna en principio ninguno. Consejera, José Luis Robledo de la agencia ICAL, yo le quería preguntar por la situación del municipio de Arevalo en Ávila, que sigue no con los celerías. A ver, la situación de Arevalo es verdad que es una situación límite, límite en cuanto a que está en 150,75 pero muy estabilizada, es decir, no ha tenido tendencia ni a crecer ni a decrecer. Hubo algún momento que tuvo tendencia a crecer en el momento que bajó un poco el indicador por debajo de 150, sí que parecía que iba a decrecer pero nuevamente ha vuelto a crecer. Por prudencia es importante que tengamos, si levantamos la mano, esta tendencia de estabilización hubiera en estos momentos seguramente estaríamos hablando de cifras más altas. Entonces, yo es verdad que entiendo el que uno esté tan cerca pues estar en una situación en la que se produce el cierre pero lo cierto es que el número de casos tiene más de 10, la tendencia está estabilizada o creciendo y hoy eran 150,75 por lo tanto hay que seguir esperando una semana más. Está costando, ¿no? En algunas capitales y algunos municipios llevan más de tres semanas con estas medidas. Quiero decir que está costando bajar desde el límite de 150. No sé a qué lo achaca. Gracias. Bueno, pues lo achacamos a que el virus sigue circulando. Es decir, que es verdad que estamos teniendo siempre, si ustedes se fijan en las curvas que pongo, cuando sube mucho y somos más agresivos en las medidas baja muy deprisa. Pero sin embargo, cuando sube más lento pues le cuesta más bajar. Pero aquí lo importante es que ya se está iniciando el descenso y yo creo que con la colaboración de todos junto con la vacunación pues yo creo que podemos desde luego nunca respirar porque no nos deja el coronavirus. Ustedes han visto lo que está pasando en otras comunidades como Madrid o como Navarra o como el País Vasco que se dispara. Entonces, mientras se esté circulando existe riesgo y mientras exista riesgo no nos podemos relajar. Vamos a iniciar a partir de este momento un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen a través de videoconferencia. Es el caso de Carlos Domínguez de Ileón. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Tenía un par de preguntas. Una respecto a una publicación que se produce hoy en el boletín del Estado con el Ministerio para la puesta en marcha en Castilla y León del radar COVID de la aplicación del radar COVID a estas alturas cuando hace aproximadamente más o menos un año que se viene hablando de esa aplicación y de la posible implementación de esa aplicación en Castilla y León. No sé cuál es el motivo de este aparente retraso en ese acuerdo que hoy se publica en el boletín. Y después querría preguntar qué planificación puede existir en la situación epidemiológica en la que se encuentra el coronavirus respecto a la apertura, reapertura total de los centros de salud y sobre todo de las consultas rurales con normalidad que se pospuso hasta ver cómo iba evolucionando esta cuarta hora de marcha. Gracias. En relación a la primera, decirle que el radar COVID está en funcionamiento, está implementado y esto era un trámite administrativo, es decir, no tiene mayor trascendencia. En relación a la planificación de la apertura, aquí quiero decir varias cosas. La primera, la presencialidad está existiendo ya, es decir, se está atendiendo de manera presencial en los centros de salud, pero evidentemente con un filtro. Hay un trabajo que se está haciendo con las sociedades científicas y con profesionales de todas las gerencias de atención primaria, coordinadores, responsables de enfermería, que están trabajando para intentar organizar la vuelta a la presencialidad. Ellos nos dicen de alguna manera que hay que aprovechar este momento para reordenar la atención primaria y hacer que esté mucho mejor organizada la atención y desde luego la atención telefónica también se tiene que mantener porque hay muchos pacientes que prefieren, que quieren resolver algunos trámites que no son la de una patología, sino trámites que a veces pueden ser administrativos o de una consulta muy puntual sobre un tema que quieren seguir teniendo la consulta telefónica. Eso por un lado, pero por otro, tenemos, mientras que esté el COVID funcionando, tenemos que conseguir que ese sitio que está considerado en los estudios a nivel internacional como un sitio en el que puede haber mayor nivel de contagio que son las consultas médicas, no sean una zona de riesgo y para eso se tiene que organizar el alternar la consulta presencial con la consulta telefónica de manera que haya pocas personas esperando en las salas de espera. O sea, todo eso es algo que estamos trabajando, desde luego muchos profesionales nos han hecho llegar que ahora no es el momento porque estamos todavía en la corta ola, pero estamos todos dispuestos a volver a reorganizar, a volver a tener mayor presencialidad a demanda del paciente, o sea, quiero hacer la diferencia, no es lo mismo presencialidad con filtro del médico que la presencialidad a demanda del paciente que es lo que nos solicitan en algunos foros, por lo tanto estamos en ello y creemos que en el momento que esto vaya bajando podamos establecer ya la puesta en marcha, pero se está trabajando y además se está trabajando de la mano de los que son los expertos en estos temas que son nuestros propios profesionales que conocen muy bien estos entornos. Nos sigue hoy Javier Hernández. Javier, no sé si me has escuchado todo lo que he dicho, pero adelante con tu pregunta ya. Vale, perfecto. Pues yo quería también apuntar un poquito la pregunta que ha hecho el compañero antes. Se lo habíamos preguntado el jueves al vicepresidente, pero nos dijo que quizás era más para la consejera. Al parecer había un plan antes de que explotara la cuarta ola para eso, para aumentar la presencialidad que consistía no sé si en citar dos pacientes por teléfono y luego otros dos en persona y así no había mucha gente en las salas de espera. No sé si nos puede detallar un poco más cómo sería ese aumento de la presencialidad y si no cree ya un poco como opinión personal pues que algún compañero sí que aprovechando estas circunstancias se está atrincherando y evitando las consultas presenciales más de lo que debería. Gracias. Bueno, yo espero que esto último no sea así porque sí que yo creo que la mayor parte si no todos los profesionales tienen algo que se llama competencia profesional y desde luego la competencia profesional es centrar nuestro trabajo en el bien del paciente, es decir, en resolver sus problemas. Por lo tanto, en los sitios donde detectemos que esta situación de atrincheramiento se produce pues tenemos que intentar resolverlo. Pero sí que es verdad que hay que reorganizar nuestra atención primaria, es decir, hay muchas cosas que ocupan tiempo médico cuando son tiempo de enfermera o son tiempo puramente administrativo. Siempre he dicho y eso lo dije en mi primera comparecencia que lo que pueda resolver un administrativo que no lo resuelva una enfermera y lo que pueda resolver una enfermera que no lo resuelva el médico porque si no estamos haciendo un mal uso de los recursos y no resolvemos lo que tenemos que resolver y además no lo resolvemos bien, lo resolvemos peor. Los planes inicialmente sí que es verdad que había algunas propuestas de intentar alternar la presencialidad concertada por el profesional, la presencialidad pedida por el paciente junto con mantener la telefónica, pero la demanda de gran parte de las sociedades científicas y la demanda de muchos profesionales hace que intentemos organizarlo con ellos. Hay que reorganizarlo, hay que hacerlo pero también quiero decir que la presencialidad está y que se está atendiendo en torno a un 50% de consultas presenciales eso sí, vistas por el médico y el médico cuando decide que lo tiene que ver lo tiene que ver. Lo demás pues yo creo que va a ser cuestión de tiempo de irlo normalizando poco a poco pero efectivamente tenemos que normalizarlo. La esencia de la relación médico-paciente es el contacto que tenemos con nuestros pacientes. El hecho de una de las características de la atención primaria es la longitudinalidad, una de las grandes fortalezas que tiene la atención primaria es que conoce muy bien a los pacientes y eso puede permitir el saber exactamente a quién tengo que ver o a quién no tengo que ver. Evidentemente pues habrá errores, evidentemente puede haber efectos secundarios de esto pero lo cierto es que nuestra tendencia es organizar la atención para que sea más accesible, para que sea más resolutiva, para que tenga eficacia de nivel y para que sea eficaz tiene que estar más organizada. El proyecto está y les aseguro que se lo presentaremos cuando esté finalizado y hayan cerrado sus conclusiones todos los profesionales que están trabajando en él. Damos paso a continuación a Beatriz Más del diario de Ávila. Cuando quieras, Beatriz. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por la situación de Arenas de San Pedro que no ha bajado, no ha conseguido salir de las restricciones 14 días después. Quería saber si tienen una idea de qué es lo que está sucediendo en esta localidad y si se está planteando alguna medida adicional. Y por otro lado, hablamos hace una semana sobre la posibilidad de analizar, bajar a Ávila de nivel de riesgo según los indicadores. Me ha parecido entender que no se va a mirar hasta después del estado de alarma con independencia de la evolución. No sé si esto es así. A nivel global es cierto, pero mientras haya determinados sitios que tienen unas situaciones que son complejas, hay que ser prudentes porque si no la extensión la podemos tener en muy poco tiempo. En Arenas de San Pedro concretamente tenemos 189 en incidencia acumulada a 14 días y 110 en incidencia acumulada a 7 días. Que yo recuerde y estoy hablando de memoria, creo que tiene que ver con brotes intrafamiliares y brotes mixtos. Entonces, bueno, esto se irá corrigiendo, esperemos que vaya bajando, pero aquí sí que es verdad que tenemos que seguir contando con la solidaridad de las personas y de alguna manera también con las medidas no sanitarias. Cribados poblacionales si sigue aumentando, pues probablemente haya que seguir haciendo cribados en esa población. Pues cerramos el turno de hoy con Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Yo le quería preguntar por el caso de Benamente que ha pasado porque vamos bastante bien en general en toda la provincia y de repente está subida de más de 150. Dice el alcalde que es como brotes muy puntuales, no sé si qué explicación nos puede dar. Y luego le quería preguntar qué porcentaje de los nuevos infectados tenía la vacuna puesta. Siempre hay, por ejemplo, los de la gripe, parte de la población que está vacunada que padece la enfermedad. No sé si hay datos ya de este tema. ¿Cuánta gente con la vacuna puesta ha podido tener la infección? Gracias. Bueno, en relación a los casos de Benamente ha habido 30 casos. Algunos de ellos sí que están localizados en brotes, pero se ve también que hay una extensión comunitaria y por lo tanto hay que ser lo más cautos posibles. ahora mismo tenía una incidencia acumulada de 168 en 14 días con 100 a 7 días. Esto quiere decir que sigue creciendo y con una trazabilidad del 61. Es decir, que no todos son esos brotes, que además de esos brotes hay otras infecciones que se producen por otros motivos en Benavente, con lo cual yo creo que hay que ser muy cautelosos y yo creo que hay que hacer las cosas bien. Y luego la otra pregunta, el porcentaje de personas vacunadas que pueden tener la enfermedad. Es algo que todavía es muy pronto para decirlo. Sí que es verdad que sí que hemos visto primero las vacunas no tienen 100% de efectividad, es decir, oscilan desde el 70 al 90 al 95%. ¿Esto qué significa? Significa que hay un porcentaje de personas vacunadas que al no ser una efectividad del 100% pueden padecer la enfermedad. Y de hecho estamos viendo esos casos, pero esos casos casi siempre suelen ser leves, es decir, no suelen necesitar ningún tipo de acción ni de ingreso. Hasta que no pase tiempo saber exactamente cuánto porcentaje de personas que están vacunadas tienen la infección ahora es un poco prematuro, pero por una parte tenemos que tener en cuenta la efectividad ya conocida, es decir, que puede haber esa diferencia en relación hasta que se llega al 100%, pues esas son las personas que pueden llegar a tener esa infección. Que a veces algunos estudiosos lo que nos dicen es que si conseguimos que haya mayor vacunación mejoramos esa efectividad porque añadimos el romper de alguna manera las cadenas de transmisión. Y yo creo que he contestado a todo. Sí, así es. Y creo que aquí terminamos ya por hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y cuando tengan el llamamiento para la vacuna por favor acudan a vacunarse porque estamos viendo que la mortalidad y la letalidad está disminuyendo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.